...que vamos a ver esta noche y dura dos horas y cuatro minutos. Esta es lo que llamamos la película, la versión para cine. El que le interese la versión en completa, por decirlo de alguna forma, es una versión que dura cuatro horas, que está dividida en cuatro capítulos, que se va a poner mañana en la sala pequeña, se va a poner entre el capítulo 1 y 2, que dura cada uno una hora, y pasado el capítulo 3 y 4. Lo digo por si alguno queréis repetir, vais a ver la versión ampliada. El que una persona como Julio llegue a hacer a estas alturas, después de todos los vericuentos que ha pasado la memoria de Beldi, a mí me parece algo verdaderamente magnífico. Y hay una característica que yo quisiera destacar, y es que quizás lo más importante, o lo que yo destacaría es que hay personalidades muy especiales, incluso hay gente no habitual, como es el caso de Azcona o Jiménez Villarejo, ahora sí, pero no lo era, que también está en la película, o Puente Ojeda, que fue embajador de España en el Vaticano. Y que yo creo que lo que consigue Julio es que precisamente por esa relación y por esa proximidad que tiene con ellos, consigue una gente de vista verdadera impresionante. Gracias. 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 Gracias.